Hola, buenas tardes de nuevo, queridos alumnos. Hoy vamos a estudiar una lección titulada ¿Y tú qué opinas? Pero vamos a estudiar un contenido lingüístico. Esta lección forma parte del manual del programa español para progresar. Esta lección está destinada a los alumnos de primer año de bachillerato, la unidad 6, lección 2. Bien, vamos a estudiar las reglas de cuándo y aunque. ¿Cuándo utilizamos cuándo y cuándo utilizamos aunque? Normalmente en español tenemos tres reglas. Primero, se utiliza cuándo y aunque, más presente de indicativo. Más presente de indicativo se utiliza para informar hechos reales. Si queremos dar informaciones sobre algunos hechos reales, utilizamos cuándo o aunque, más presente de indicativo, más presente de indicativo. Aquí hay algunos ejemplos demostrativos. Por ejemplo, cuando tengo un problema, no hablo con nadie. Aquí tenemos la expresión cuándo, más presente de indicativo. Tengo es el verbo tener conjugado en presente de indicativo. Cuando más presente de indicativo, más presente de indicativo. Hablo, es el verbo hablar conjugado también en presente de indicativo. Pues cuando tengo un problema, no hablo con nadie. Aplicamos la regla. Continuamos. Segundo ejemplo. Aunque es vieja, trabaja mucho dentro y fuera de casa. Aunque es vieja. Es, ¿qué verbo es? Es el verbo ser. Es el verbo ser conjugado en presente de indicativo. Trabaja es el verbo trabajar conjugado en tercera persona de singular en presente de indicativo también. Pues aunque más presente de indicativo, más presente de indicativo. Aunque es vieja, trabaja mucho dentro y fuera de casa. Tercer ejemplo. Aunque es un trabajo bien pagado, no voy a aceptarlo. También lo mismo, tenemos dos verbos conjugados en presente de indicativo. Es, es el verbo ser. Y voy, es el verbo ir. Los dos están conjugados en presente de indicativo ser en tercera persona de singular. El verbo ir en primera persona de singular. Aunque más presente de indicativo, más presente de indicativo. Cuando vienes, me regalas flores. Cuando vienes, es el verbo venir conjugado en segunda persona de singular. En presente de indicativo, regalar está conjugado también en presente de indicativo, segunda persona de singular. Pues el primer caso utilizamos cuando o aunque, más presente de indicativo, más presente de indicativo. El segundo caso utilizamos cuando o aunque para hablar del pasado, de hechos pasados, para referirnos al pasado. Por ejemplo, este pasado puede ser el tiempo verbal, el pretérito imperfecto o el pretérito indefinido. Por ejemplo, cuando era pequeña, vivía en Madrid. Era es el verbo ser conjugado en pasado en pretérito imperfecto. Y vivía también es el verbo vivir conjugado en pretérito imperfecto. Cuando era pequeña, vivía en Madrid. Los dos verbos están conjugados en pretérito imperfecto en primera persona de singular. Pretérito imperfecto es un tiempo verbal del pasado. Segundo ejemplo, cuando eras niña, tenías muchas muñecas. Eras es el verbo ser conjugado en pretérito imperfecto, en segunda persona de singular. Tenías es el verbo tener conjugado en segunda persona de singular, también en pretérito imperfecto. Pues cuando más pasado, más pasado. Eras, tenías. Cuando estaba feliz, me ignoraste. Cuando estaba es el verbo estar conjugado en pretérito imperfecto. Ignoraste es el verbo ignorar conjugado en pretérito indefinido. Los dos se consideran tiempos pasados, tiempos verbales pasados. Cuando estaba feliz, me ignoraste. Aunque iba a España, no se encontró con su amigo. Iba es el verbo ir conjugado en pretérito imperfecto. Se encontró, es el verbo encontrarse, conjugado en pretérito indefinido. Bien, los dos están conjugados en tercera persona de singular. Aunque iba a España, él no se encontró con su amigo. Último ejemplo, ante ayer fui al cine, aunque tenía mucho trabajo. Fui es el verbo ir conjugado en pretérito indefinido. Tenía, es el verbo tener conjugado en pretérito imperfecto. Cuando, más, pasado, más pasado. Eso es lo que aplicamos aquí. Cuando, más, pretérito indefinido, más, pretérito imperfecto. Continuamos ahora con el tercer caso. Utilizamos cuando y aunque más presente de subjuntivo, más futuro para hablar de acciones futuras o de algo que desconocemos, que no conocemos, que no sabemos. Por ejemplo, cuando tenga dinero, me compraré un coche. Cuando tenga dinero, en el futuro, cuando tenga dinero, me compraré un coche. Compraré es el verbo comprar conjugado en futuro. Tenga es el verbo tener conjugado en presente de subjuntivo. Pues, cuando, más presente de subjuntivo, más futuro. Aunque sea joven, no practicará deporte. Sea es el verbo ser conjugado en presente de subjuntivo. Y practicar es el verbo practicar conjugado en futuro. Pues, aplicamos la regla nada más. Aunque, más presente de subjuntivo, más futuro. Otro ejemplo. Aunque tenga la respuesta, no participará en clase. Tenga es el verbo tener conjugado en presente de subjuntivo. Participará es el verbo participar conjugado en futuro. Aunque tenga la respuesta, no participará en clase. Cuando vaya a visitarte, te llevaré un regalo. Vaya es el verbo ir conjugado en qué. ¿En qué tiempo verbal? Es el verbo ir conjugado en presente de subjuntivo. Llevaré es el verbo llevar conjugado en futuro. Los dos en primera persona de singular. Ahora, tenemos aquí las terminaciones de algunos tiempos verbales que necesitamos o que utilizamos en estas reglas. Aquí aparecen las terminaciones de los verbos en presente de indicativo. Los verbos del primer grupo que terminan con ar, esas son sus terminaciones. Yo, por ejemplo, tomamos el verbo hablar. Yo hablo, tú hablas, él, ella, usted habla, nosotros hablamos, vosotros habláis, ellos, ellas, ustedes hablan. Comer, por ejemplo, yo como, tú comes, él come, nosotros comemos, vosotros coméis, ellos, ellas, ustedes comen. Los verbos del tercer grupo elegimos, por ejemplo, el verbo subir. Yo subo, tú subes, él, ella, usted sube, nosotros subimos, vosotros subís, ellos, ellas, ustedes suben. Continuamos. B, aquí aparecen terminaciones del presente de subjuntivo. Los verbos del primer grupo terminan con esas terminaciones en presente de subjuntivo. Por ejemplo, el verbo caminar en presente de subjuntivo se conjuga de la siguiente manera. Yo caminé, tú caminés, él, ella, usted caminé, nosotros caminemos, vosotros caminéis, ellos, ellas y ustedes caminen. Bien, aquí tenemos las terminaciones en presente de subjuntivo de los verbos del segundo grupo y del tercer grupo. Tomamos un ejemplo del, por ejemplo, el verbo aprender. Aprende, es un verbo del segundo grupo. Se conjuga en presente de subjuntivo de esta manera. Aprenda, aprendas, aprenda, aprendamos, aprendáis, aprendan. Continuamos, aquí tenemos unas terminaciones del pretérito imperfecto. Las terminaciones del pretérito imperfecto para los verbos del primer grupo son Aba, abas, aba, ábamos, la a lleva acento. Abáis, aban. Las terminaciones de los verbos, tanto los verbos del segundo como del tercer grupo, son estas. Tienen la misma terminación, ia, acento sobre i, ias, acento sobre i, ia, la i lleva acento también, íamos, la i lleva acento, ia, is, acento, ian, acento sobre i. Todas las personas llevan acento. Bien, ahora vamos a conjugar algún verbo en pretérito imperfecto. Por ejemplo, conjugar, conjugar. Vamos a conjugar el verbo conjugar en pretérito imperfecto. Yo conjugaba, tú conjugabas, él, ella, usted conjugaba, nosotros conjugábamos, vosotros conjugabais, ellos, ellas, ustedes conjugaban. Aquí vamos a elegir el verbo salir. Salir es un verbo del tercer grupo porque termina con ir. Vamos a conjugar el pretérito imperfecto. Yo salía, tú salías, él, ella, usted salía. Nosotros salíamos, vosotros salíais, ellos, ellas, ustedes salían. Salían. Aquí tenemos las terminaciones del tiempo verbal, el pretérito indefinido. Aquí aparecen las terminaciones de los verbos del primer grupo. Yo, e, con acento. Tú, a, ste, él, ella, usted, o, que lleva acento. Amos, a, ste, is, arón. Aquí aparecen las terminaciones del segundo y del tercer, de los verbos del segundo y del tercer grupo. I lleva acento, este, i, yo, la i lleva acento. Imos, estéis, i, erón. Vamos a ver un verbo del primer grupo. Por ejemplo, cantar. Yo canté, tú cantaste, él, ella, usted cantó, nosotros cantamos. Vosotros cantasteis, ellos, ellas, ustedes cantaron. Vamos a ver otro grupo del segundo y del tercer grupo. Por ejemplo, correr. Yo corrí. Correr es un verbo del segundo grupo. Yo corrí. Tú corriste. Él, ella, usted corrió. Nosotros corrimos. Vosotros corristeis. Ellos, ellas y ustedes corrieron. Aquí aparecen las terminaciones del tiempo verbal, el futuro. Aquí podéis observar que todos los verbos, tanto del primer grupo como del segundo grupo y del tercer grupo, tienen la misma terminación, el futuro. Yo, e, con acento. Tú, as, con acento. A, hemos, e, is, an. Todas las personas llevan acento, salvo hemos, salvo nosotros. Bueno, elegimos un verbo y lo conjugamos en futuro. Por ejemplo, trabajar. Trabajar es un verbo del primer grupo. Lo vamos a conjugar en futuro. Entonces, guardamos la raíz y la terminación en futuro, ¿no? Trabajar yo, trabajaré. Tú trabajarás. Él, ella, usted trabajará. Nosotros trabajaremos. Vosotros trabajaréis. Ellos, ellas, ustedes trabajarán. Bien. Ahora vamos a hacer un ejercicio donde aplicamos las reglas que acabamos de estudiar. Bien. La pregunta del ejercicio dice, conjuga los verbos en el tiempo adecuado. Cuando venir a Madrid, siempre me visita. Entonces, tenemos que ver el segundo verbo, en qué tiempo verbal está conjugado, para saber, para en qué tiempo tenemos que conjugar el verbo que está entre paréntesis. Cuando venir a Madrid, siempre me visita. Visita es el verbo visita. Conjugado en qué tiempo, en presente de indicativo. Entonces, ¿qué regla vamos a aplicar aquí? Cuando, más presente de indicativo, más presente de indicativo. Aunque saber la nueva noticia, no me llama. Entonces, ¿dónde está el verbo conjugado en esta frase? Y llamar, llamar, llama. Está conjugado en presente de indicativo. Entonces, aplicamos la primera regla. Cuando, más, aunque, más presente de indicativo, más presente de indicativo. Aunque dice la verdad, nadie le creyer. El verbo conjugado en esta frase es decir, dice, también está en presente de indicativo. Está en presente de indicativo. Entonces, aquí vamos a conjugar el verbo también en presente de indicativo, porque la regla dice, aunque más presente, más presente de indicativo. Bien, aquí, cuando venga, me traer flores. Cuando Carlos perder dinero en el juego, su mujer le gritó. Le gritó el verbo gritar en pasado, en indefinido, pretérito indefinido. Entonces, cuando, más pasado, más pasado. Aquí tenemos, cuando venga, me traer flores. Venga, el verbo venir, está conjugado en presente de indicativo. Entonces, la regla que aplicamos aquí es, cuando, más presente de indicativo, más futuro. Cuando llegar a casa, me lavo las manos. Aquí, verbo lavar, está conjugado en presente de indicativo. Entonces, aplicamos la regla, cuando más presente de subjuntivo, más presente de indicativo, más presente de indicativo. Y continuamos de la misma manera. Cuando vender mi coche, compraré otro. Compraré, el verbo comprar, está en futuro. Continuamos. Cuando seas mayor, poder salir de noche. Seas, el verbo ser, conjugado en presente de subjuntivo. De comprar la bici, la bicicleta, cuando aprendas a montar. El verbo que está conjugado en esta frase es, aprender, aprendas. Está conjugado en presente de subjuntivo. Entonces, la regla que vamos a utilizar es, cuando, más presente de subjuntivo, más futuro. Pasamos a, aquí también hay la continuación del ejercicio con otras nuevas frases. Cuando ser abogado, trabajaré en esta empresa, trabajaré, verbo trabajar en futuro. Te llamarás cuando poder, mañana, antes de las 10, si es posible. Llamarás, el verbo llamar, está conjugado en futuro. Yo, hacer deporte, cuando me siento muy estresado. Me siento, el verbo sentirse, está conjugado en presente de indicativo. Cuando salgo de liceo, ir a la casa directamente. Salgo, el verbo salir, conjugado en presente de indicativo. Cuando vienen tus amigos, lo pasamos nosotros muy bien. Cuando el alumno llegara a casa, hará sus deberes y verá un poco la tele. Cuando veáis la tele, perder mucho tiempo. Me gusta ver, me gustaba, el verbo gustar, conjugado en pretérito imperfecto, es decir, en pasado. Me gustaba ver mi programa favorito cuando estar solo en casa. La frase siguiente, aunque no tener dinero, querrá comprar un piso. Aunque gane mucho dinero, no cambiar la vida. Aunque los vientos de la vida soplar fuerte, resistiré. Vamos a corregir estas frases. La primera frase dice, cuando viene a Madrid, siempre me visita. La primera regla, cuando más presente de indicativo, más presente de indicativo. Aunque sabe la nueva noticia, no me llama. Aquí lo mismo, aunque más presente de indicativo, más presente de indicativo. Aunque diga la verdad, nadie le creerá. Diga el verbo decir en presente de subjuntivo, creer en futuro. Entonces, la regla dice, aunque más presente de subjuntivo, más futuro. Cuando venga, me traerá flores. Lo mismo, cuando más presente de subjuntivo, más futuro. Cuando Carlos perdía dinero en el juego, su mujer le gritó. Aquí tenemos los verbos conjugados en pasado. El verbo perder en pretérito imperfecto. El verbo gritar en pretérito indefinido. Entonces, cuando más pasado, más pasado. Cuando llego a casa, a casa, no a caso, lo siento. Cuando llego a casa, me lavo las manos. Cuando llego, el verbo llegar en presente y lavar en presente. Entonces, cuando más presente de indicativo, más presente de indicativo. Cuando venda mi coche, compraré otro. Cuando más presente de subjuntivo, el verbo vender en presente de subjuntivo, más futuro. Cuando más presente de subjuntivo, más futuro. Comprar está conjugado en futuro. Cuando seas mayor, podrás salir de noche. Seas es el verbo ser, está conjugado en presente de subjuntivo. Cuando seas mayor, podrás es el verbo poder, conjugado en futuro. Te compraré la bici cuando aprendas a montar. Aprendas es el verbo aprender, conjugado en presente de subjuntivo. Y compraré en futuro. Cuando más presente de subjuntivo, más futuro. Continuamos la corrección de las demás frases. Entonces, cuando sea abogado, trabajaré en esta empresa. Sea es el verbo ser, conjugado en presente de subjuntivo. Trabajar es el verbo trabajar, conjugado en futuro. La regla que tenemos, cuando más presente de subjuntivo, más futuro. Te llamarás cuando puedas. Lo mismo, cuando más presente de subjuntivo, más futuro. Yo hago deporte cuando me siento muy estresado. Aquí tenemos, cuando más presente, más presente. Hacer y sentirse, están conjugados en presente de indicativo. Cuando salgo de liceo, voy a la casa directamente. Lo mismo, salir, el verbo ir, están en presente de indicativo. Cuando más presente de indicativo, más presente de indicativo. Cuando vienen tus amigos, lo pasamos muy bien. Lo mismo, cuando más presente de indicativo, más presente de indicativo. Tenemos el verbo venir y el verbo pasar. Los dos están conjugados en presente de indicativo. Cuando el alumno llegue a casa, hará sus deberes y verá un poco la tele. Verá, hará, hacer y el verbo ver, están conjugados en futuro. Entonces, hay que conjugar el verbo llegar en presente de subjuntivo. Y con eso, aplicamos la regla cuando más presente de subjuntivo, más futuro. Aquí tenemos, cuando veáis la tele, perderéis mucho tiempo. Veréis es el verbo ver, conjugado en presente de subjuntivo, en la persona vosotros. Y perder está conjugado en futuro, también en la misma persona vosotros. Entonces, aplicamos qué regla. Cuando más presente de subjuntivo, más futuro. Me gustaba ver mi programa favorito cuando estaba solo en casa. Los dos verbos estar y gustar están conjugados en pasado, en pretérito imperfecto. Entonces, qué regla aplicamos aquí. Cuando más pasado, más pasado. Aunque no tenga dinero, querrá comprar un piso. Querrá es el verbo querer, conjugado en futuro. Y tener es el verbo conjugado en presente de subjuntivo. Entonces, la regla es cuando más presente de subjuntivo, más futuro. Aunque gane mucho dinero, no cambiaré la vida. La persona es yo, la primera persona de singular. Aunque gane el verbo ganar, conjugado en presente de subjuntivo, primera persona de singular. Cambiaré, el verbo cambiar, conjugado en futuro. Primera persona de singular también. Y aquí aplicamos la regla, aunque más presente de subjuntivo, más futuro. La última frase del ejercicio dice, aunque los vientos de la vida soplen fuerte, resistiré. Resistiré es el verbo conjugado en la frase, está en futuro. Y aquí el verbo soplar está en presente de subjuntivo. Aplicamos la regla, cuando más presente de subjuntivo, más futuro. Con eso terminamos. Gracias por vuestra atención y hasta la próxima.